¿Qué es la Fundación Realmente un agradecimiento enorme por estos 10 años que hemos transcurrido? Obviamente no han sido 10 años fáciles, han sido desafíos muy grandes de asumir temerariamente algunas decisiones que nos llevan a tratar de seguir dando lo mejor de nosotros para que la Fundación esté presente en los colegios, esté presente la evangelización, esté presente obviamente la calidad educativa. En cuanto al rol que tiene lo pedagógico yo creo que es indisociable de lo pastoral, me parece que educar a los chiquilines para que puedan afrontar la vida con todas las herramientas posibles para orar siempre cara a Dios es eso, es el core de nuestra Fundación, es por lo que pastoral y pedagógico van íntimamente ligados y bueno venimos claramente mejorando día a día en ello, hay mucho camino por hacer pero entiendo que vamos muy bien. Seguimos con la misma misión que es enorme porque es esto de en educar no solamente llevar a Cristo sino generar oportunidades en una buena formación. Y lo que se viene para Fundación es esto de hacerse sostenible y que sea un proyecto que pueda depender de sí mismo para asegurar que seguimos en esos lugares donde no está la iglesia o donde pagar una educación puede ser algo complicado. Entonces es esto, intentando que no sea un lujo tener educación católica.